Soy tu amigo, estaré siempre para ti. Apoyo, bondad y amor tendrás de mí. Si necesitas mi ayuda, pídela, no tengas dudas, soy tu amigo, estaré siempre para ti. Si te caes, yo te voy a levantar, y si lloras, te intentaré animar. Mi ayuda te voy a dar, te sotranta la amistad, si te caes, yo te voy a levantar. Te voy a ayudar cuando estés enfermo, trataré de hacer que te sientas mejor. Te traeré cosas también, para que te sientas bien, te voy a ayudar cuando estés enfermo. Si necesitas alguien con quien hablar, sabes que solo me tienes que llamar. Yo siempre te escucharé, lo que quieras cuéntame, amigo, siempre tendrás con quien hablar. Soy tu amigo, estaré siempre para ti. Apoyo, bondad y amor tendrás de mí. Si necesitas mi ayuda, pídela, no tengas dudas, soy tu amigo, estaré siempre para ti.